9 minutos y 15 segundos. Ahora, yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque armé mi árbol. ¿Y trajiste el foto? Sí, porque me la he mandado. ¿Cuánto había armado el árbol a mediados de noviembre? No, pero espérate. Porque mis cabros estaban así como... Papá, este año... O sea, porque mi árbol era así. Este era mi árbol. Y yo así como en plan, no, pero ¿y para qué nos vamos a joder tanto? Y dije, por Dios, soy como el Grinch. Entonces, lo que hice fue conseguirme un árbol. Más grandecito, con altas luces y altas parafernalias. Y los niños estaban felices. ¡Ay, qué felices! ¿Tienen una casa de Navidad? Tienen una casa de Navidad porque además tengo adornos en otras partes. Y además los niños pudieron poner la carta del viejo bascuero en el árbol. ¡Ah! Y eso es lo más importante. Es lo más importante. Ya. Oye, pero a propósito de la carta, de arbolitos, de toda esta decoración. Hay algo que comemos rico. Ya probamos el pan de Pascua. ¿Y qué falta? ¿Qué falta probar? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas... Bien. ¿Al viejo bascuero qué se le deja en la noche? Lechecita con galletas. Exacto, con galletas. Una botita con chocolate. ¿Las botas uno no deja para que deje dulce? Se supone. Sí, yo he entendido que eso es. O esos bastoncitos de dulce, no sé, no me acuerdo. O las galletas. Pero podríamos dejarles galletas navideñas. Y tenemos aquí en nuestro estudio la posibilidad de disfrutar a esta altura, cuando faltan 32 días, de galletas navideñas. Miren, vamos, vamos. Tienen certecitos. Todos los necesitan. Qué rico, galletas navideñas. Sí, pues. Y aquí estamos con Michelle. Y mira, por favor. ¿Esto me calla, Michelle? Sí, me calla. Michelle Luengo. Hola. Michelle Luengo, bienvenida. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Oye, la primera pregunta, ¿esto se come? Todo se come. Oye, pero mira qué cosa linda, mira. ¡Pero precioso! Mira, esto es una cajita como para regalos. Sí, esto es un puzzle. ¿Un puzzle? Por ejemplo, tenemos acá dos tipos de puzzle. A ver, a ver, saquémoslo. Vamos a armarlo. Pueden ser para los niños, para nosotros. ¡Ay, qué bonito! Tenemos acá ufanga. A ver, y aquí tenemos el... Tenemos ahí un avivante. Pero mire, qué lindo. Entonces usted le regala esto. ¡Ay, se va armando! Claro. ¡Qué chistoso! ¡Ay, qué lindo! Ya, yo me como el sombrero. A ver, Arma el otro. Acá tenemos otro. Déjame ver si me recibiara esto. El desafío para Rele. Estas deben ser las piernas. Esa es más fácil. ¿Qué le hay? Las piernas. ¿Con reno? Con reno. Ah, tiene patuflitas de reno. Dale razón. El cuerpo. ¡Ay, qué bonito! La cabecita de Santa. ¡Qué lindo! ¡Mira! Este no. Esta es de acá. Este para acá. Este para acá. ¿Ya? Y este le vamos a poner eso. Oye, pero mira, es un dedo. Ahora, le podemos poner anteojos. Turn up for what? Turn up. Oye, pero qué entretenido. Qué lindo, me encanta. ¿Y esto qué es? Vamos a ponerlo a los lados. Esto es de acá. Ah, esos son los brazos del mono Daniel. Tenemos acá. ¡Ah, qué bonito! Oye, espérate. Y Michelle, ¿tú hace cuánto tiempo que haces galletitas así? Hace dos años hago galletitas de este tipo. Galletitas que son de mantequilla. Ya. Y tienen el glaseado que es azúcar. Ya, pero una cosa es hacer galletas. ¡Uy, que me quedan ricas! Y otra, muy distinta, es decorarla. Claro. Tiene distintos tipos de, por ejemplo, de textura esto. Vamos utilizando colorantes. Ya. Por ejemplo, acá se puede fijar que tiene como otro tipo de textura, como más grueso el glaseado, más líquido. Oye, este que está ahí me lo... Mira que hay como mini galletas con distintas figuras. Ah, esta es una galleta. ¡Ay, un pesebre! Un pesebre navideño. ¡Qué bonito! Voy a mostrar. ¿No se me puede botar la cámara? Oye, pero tan lindo que queda. ¿A ti no te pasa como a nosotros que, oh, y me la tengo que comer? La verdad es que yo la dejo como decoración en muchas galletas. Por ejemplo, estas de acá. A ver. Tienen varios ya meses y se puede ver que se conservan súper bien, estas. O sea, esta ni se nos ocurra probarla. No. Esa no se puede probar. A ver, espérate. ¿Este qué es? Ese es el Dr. Emel, de Volver al Futuro. Ah, de Volver al Futuro. Sí. Este, miren. Está bueno. ¡Doc! Ya, pero imagínate que se conservan tan bien que esta tiene meses. Mira, mi pobre angelito. Mira, el niño de mi pobre angelito. Está bueno. Oye, está bueno, espérate. Pero ya, cuando regalamos esto, ¿cuánto me puede llegar a durar esta galleta? Esta galleta para comer, un mes. ¿Un mes? Un mes para comer. Ya. Y para guardarla eternamente porque se conservan súper bien. Y eso, mira esta de tu día. Oye, pero mira esta, qué salvaje. Oye. Ah, no, esta no es. Esta, esta, ¿cuánto tiempo lleva? Esa la hice ayer. Oh, y esta podría probar la rete. Casi todo está hecho ayer. Pongámosla en el árbol, por favor. Mira, ahí está también. La del 13. Del 13. Porque tendríamos que hacerle un hoyito. Ahí. A ver. ¿Podemos hacerle un hoyito? Hagamos un hoyito. Ya, hagamos un hoyito. ¿Se puede hacer o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se puede colgar? ¿Qué necesita? ¿Un cuchillito? A ver, Repé, busca aquí. Un bisturín. Mira, acá tengo como una cosita. Ah, un pintor. Este. Ah, este. Aquí es otra. Ya. A ver, si la embarro me avisa. Hombre, con fuerza, güey. No, pues que me da miedo que se palta, po. No, no se va a palta. Ya, pero tenemos que conseguir un hilito o algo. ¿Un hilito? Un hilito. Un hilito. A ver. Parece que acá en el cajón hay hilo rojo. A ver, permiso. Oye, que este cajón es como el velador de cualquier humano. Tiene de todo. Sale todo. Hay esto, un gorro de viejo vacuero. Es como sombrero del mago. Acá. No, no hay. Oh, miren, pues miren lo que encontramos. No, pero no lo desate, no lo desate. No lo desate, no lo desate. ¿Cómo? Esto tiene que hacerlo así. La técnica es así. ¿Con tus dedos gordos? Con mis dedos gordos. ¿Esto es como cuando a uno le mandaban a agarrar la aguja? No, no, no. Ah, mira. Ah, perfecto. ¿No alcanza? No, no alcanza. Yo lo sospeché desde un principio. A ver, ponemos. Mira, ahí viene la... Ahí ponemos. Ya, aquí viene, aquí viene. Ya, Michelle. Oye, mira. Segunda oportunidad. A mí lo que me encantó fue esta casita como la de Hansel y Grendel. Sí. Mira. ¡Ay, qué linda esa casita! Pero esa casita sí que da pena comerla. Es toda comestida. Las paredes, las bases. ¿Pero esto tú lo vas haciendo por partes? Sí. ¿Cuántas partes tiene esta casa? A ver, tenemos los tetos, las frontales, las paredes. Sí. ¿Cuántas serán? Dos, cuatro, seis. Son seis, siete. Más las puertas, igual que esta, por ejemplo, se saca. Está allá. Y esta está pegada acá. Ya. Oye, tú tienes un Instagram. Sí. ¿Cuál es? Es amocookies.cl. A ver. Me pueden buscarlo, por favor. Arroba amocookies y amo es con doble O. ¿O no? Ahí está. Amocookies. La cookie es con doble O. Toda la razón, sí. Amocookies.cl. Súper sencillo, cuatro mil 778 seguidores. Oye, alto. Repe. Ah, 118. Cuatro mil 118 seguidores. Tienes alto, ¿eh? Sí. ¿Te vas a impedir mucho en esta fecha? Corporativos, para los niños, personalizados. ¿Y cuánto te demoras? La verdad es que soy muy rápida para colorear. O sea, casi todo lo que está aquí fue hecho ayer. No te puedo creer. Sí. ¿Te has hecho ayer? Estoy muy dedicada en esto. Oye, ¿es cierto que esto de, bueno, cocinar, imagínate, colorear, es como una terapia? Sí. Uno hornea sus problemas con las galletitas, así que la verdad es que para mí es como terapia. Es muy rico poder hacer lo que a uno le gusta, la verdad. Y es muy bonito, creativo. ¿Y has hecho clases? No, ese es como el sueño que tengo, así como más pronto a cumplir. Claro. Sería hacer clases. Oye, ¿esta casa tú la vendes así lista? Sí, así, o también pueden pedirla para, por ejemplo, si quieren, o sea, quieren ustedes decorarla con los niños, con los papás, también la pueden pedir. Y una actividad recreativa para que puedan hacer en familia. O sea, la vende, la vende como aparte y tiene además la alternativa de poder decorarla. De poder decorarla. Pero vienen con todos los productos para decorarla. Claro. Vienen con ese lindo desafío, repito. Es como armarla. Para casa. Oye, ¿puedo sacar a los niños el celular? Miren, este es fío navideño, por favor. Hermoso. Y también, ¿lo podemos colgar en el árbol? Sí, ya yo le hago lo... Tiene cositas de reno. Es que es navideño, es un fío navideño. Es navideño. ¡Ay, qué bonito! Y la naricita roja. Miren lo que tenemos aquí para colgar en nuestro árbol. Ahí están, muy bien, chiquillas. ¡Qué bonito! Le hicieron. Oye, sigan a arrobaamocookies.cl, pues. Síganlo para que puedan hacer sus encargos en la casa. Además, para apoyar el emprendimiento, siempre súper importante. Pero nuestros amigos de tu vida, tú sabes que son muy fieles con... Sí, Michelle, hay otra cosa, además. Con el Instagram. A quienes nosotros promocionamos el Instagram, lo mejor es que tú también tienes la posibilidad de darles tips, de enseñarles a hacer estas cosas en la casa. ¿Tienes alguna de esas alternativas en tus publicaciones? La verdad es que no. Por ahora no. Pero... Pero te podrías comprometer a hacer eso. Hacer como un video armando, por ejemplo, la casita, para que puedan ver lo fácil que... ¡Gloriarlo! ¡Ah, mira! Está buenísimo. Espérate, ¿está la delfina por ahí? ¿Delfina Gómez? Cuéntame dónde estás. Nos vas a sorprender con algo. Y dios nuevamente. Siempre, yo siempre sorprendo con algo. Y esta vez, nuestro productor trabajó día y noche para encontrar la mejor fábrica de galletas de Navidad acá en Chile. ¿Y saben qué? La encontramos. Por favor, mostremos, Fernando, estas galletas de Navidad. ¡Ay, qué bonitas! Da hasta pena comérselas, por favor. ¿Está señora Claus? Mira, yo les quiero mostrar el nivel de detalle que tiene. Tiene bordes dorados, con brillos, volumen tiene. Y todo esto tiene una persona detrás. Una persona que hace todo este nivel de detalles, de impresiones, personalizadas, para todo tipo de eventos. Y es Carola Vidal. Carola, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes por venir. Bienvenida a mi taller. Acá estamos en la fábrica de galletas decoradas. Carola, ¿cómo haces estas galletas? Que tienen este nivel de impresión perfecto casi. Estas galletas que están acá, todas están hechas 100% a mano. Se hace con glase real, hecho con albúmina, a mano, con boquilla, con colorantes y con mucha pasión. Y platidad también un poquito. Se ven casi perfectas. O sea, no se ven casi perfectas. Se ven perfectas. Da hasta pena comérselas, como le decía yo. ¿Cómo se hace cada paso por paso? Porque tú me decías que tiene una base, hay que ir generando el diseño. Primero la galleta principalmente se hornea y después vamos haciendo los colores, vamos haciendo el diseño y se va decorando por partes. Por eso la galleta queda con volumen. Por ejemplo, en esta galleta nosotros hacemos primero la base, luego los ojos, los lentes, la nariz y así la vamos secando entre medio del proceso y va quedando con una galleta con volumen. Está la Priscila y está Repi en el estudio que te van a hablar también, quieres saber los secretos de esta galleta. Hola Priscila, hola. Hola. ¿Cómo están? Felicitaciones, es que están preciosas y parecen unos muñequitos las galletas. Muy bonitas, pero además por lo que entiendo hay que tener paciencia, porque esto se tiene que ir haciendo por parte. O sea, hago primero, no sé, una decoración, espero que se seque y después hago la otra. ¿Es así? Claro, exactamente. Vamos secando en el deshidratador, que es el deshidratador de frutas, que nos sirve para secar el royal icing de las galletas. Y ahí vamos, pintamos una parte, la dejamos en el deshidratador y luego así hasta terminar la galletita. Hay galletas que tienen más partes que otras, pero como por ejemplo esa del pijama, la que están enfocando, la del viejito en pijama tiene muchas más horas de secado que otras. Miren, yo les quería mostrar, porque acá Carola tenía una sorpresa preparada para ustedes, que vamos a llevar al estudio. Mostrémosle a Fernando, mira, y no es cualquier galleta. ¡Oh, está bonita, mira! ¡No, no! ¡Nosotros de galletas, refe! ¿Somos unas galletas? Esa es la más rica. Sí, pasó, la verdad es que somos... Todo se come, todo es comestible. ¡Qué buena! Bueno, eso está hecho con otro proceso de verdad. Sí, pero es una galleta muy linda y que ha salido bastante. ¡Ay, qué bonita! Mucho cariño y yo te regalo para tu día, así que ahí se la vamos a llevar para que disfruten. ¡Qué buena! Muchas gracias, qué cariñosa. Aparte que mira, por fin soy galleta como mi hídulo. Sí, pues como tu galleta de jengibre de Trek. La galleta de jengibre de Trek. Es que le mata la canta a la patita. Es verdad, pero muy, muy bonita. Qué lindo trabajo, qué delicado. ¡Qué increíble! De verdad, muchas gracias por mostrarlo y hacer esto con tanta dedicación. Un abrazo, Delfina. ¡Qué bonito! Porque además eso, tú caché que, bueno, podía llevar galletas personalizadas. ¡Qué lindo! Me encantó. Sí, sí. Está súper bueno. Es verdad. Oye, mira, si nosotros estamos aquí promocionando también el Instagram de nuestra Michelle, que se dedica a hacer esta galleta hace dos años. Y esta galleta que ustedes ven aquí, que son preciosas, la pueden seguir en su Instagram, que es arrobaamocookies. .cl. Ambocookies.cl. Y puede, por ejemplo, ya esta casita. ¿Cuánto vale esa casa? Perdón por la pregunta. No sé que no me pueden hablar de plata. Esta, 20 mil pesos. ¿20 mil? Sí. Ya, y si la pido así como desarmada, el set. El valor baja 12. ¿Cuánto? 12 mil. 12 mil con todos los productos. Sí. Oye, pero esto también, qué bonito. ¿Tú lo puedo poner en el árbol? Claro. Y trae galletitas dentro. ¿Lo podemos poner en el árbol? Oye, arco. Pero ¿qué quiere de regalo? Sí, yo lo traje de regalo. Ya, podemos leerlo. Aquí tenemos ya tres, miren, las tres galletitas. Hagamos un refresh del Instagram, arrobaamocookies.cl. Ya partimos en 4.118. Seguidores. Atención, porque en muy pocos minutos, Amocookies tiene F5, por favor. ¡Dámela, dámela! ¡Oh! ¿Alcanza a ver? 8.000. 6.630. No, 6.835. Mira, muy bien. Lo que pasa es que la pantalla HD no la alcanzaba bien. ¡Uy, que nos contó hacer fotos! Mira. Ahí está. ¡Qué precioso! ¡Miren también aquí! ¡Qué lindo! Porque ya no lo puedo colgar en el árbol y lo puedo comer justo con el cafecito en Navidad. Así es. ¿Cierto? ¡Qué bonito! Y pongamos la casita también. Sí. La casita también. Sí, sí. Sí, se la pueden quedar acá. Tienen que compartirla así con todo el equipo. ¡Oh! Sí. Yo me como la puerta. Ya, cómeta. Yo me lo tomo en el pino. Cómete la puerta. A ver. La puerta. Me apena. O un... O cómete una de estas. Cómete la puerta. Me voy... No. Mira. Mira lo que me... ¿Quién te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? No, es que me iban a comer el... ¡Cajitas de jengibre! ¿Te vas a comer el mono de nieve? El mono de nieve. Vamos a comer el mono de nieve. A ver. ¿Deguitos para arriba o no? Sí. Muy rica. ¿Es galleta de mantequilla? Mantequilla. No, un glaseado de chicle porque a los niños les gusta mucho el favor a chicle. ¡Qué rico! Hoy llegamos a un último refresh, por favor. Y esto lo ponemos en la... Después lo ponemos en el árbol. Y lo comemos al final. Cuando termine la mañana. Y lo comemos en Navidad. Este está muy bueno. Bueno, ya partimos en 4.118 seguidores. Y han pasado unos pocos minutos. Vamos a hacer un nuevo refresh. Atención, Michelle. Y llegamos a... 8.108. ¡Oye, casi el doble! ¿Hace cuánto tiempo tú tenías este Instagram? Hace dos años, más o menos. Mira, para llegar a 4.000 seguidores. Sí, cuesta mucho llegar a más gente que interactúen, que me comenten. Sí, pues bueno, para eso estamos. Pero con el compromiso de que las personas, estos nuevos seguidores, amigos de tu día, también tengan la posibilidad de aprender de esto, que finalmente es un arte. Sí. Ese es el sueño a corto plazo. O sea, realizar talleres para los niños también. ¿Sí? Para los niños, para las mamás. Algo bien familiar. Algo familiar. Ya, por lo que hacemos un taller navideño. Me gustó, claro. ¿Sí? Ahí tengo que organizarme. Ya, lo organiza y lo informa a través de él. Pero mira qué bonito este... Me encantó. El viejito va a jugar al chilen. Está muy bueno. Oye, ¿vamos a colgar los adornos de tu día? Vamos. Ya. Yo me voy a llevar la casita así. Ya. Pero no, 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 no. No, 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 no. Toma mi tío. Vamos, no. Vamos, vamos. Sí, ven. Están muy ricas las galletas. Pero quiero decir algo. ¿Qué? Sí, quedan 32 días para Navidad. Con permiso. Y las galletas. A la fama. Pueden empezar ahora. Las sagradas familias. Las sagradas familias. Uy, qué rico el arroz. Ahí, con una casita muy linda. Ay, qué bonito. Ya, pero espérense, chiquillos. Las galletas duran 30 días. Sí, quedan 32 días para Navidad. ¿Qué día nos vamos a tener que comer las galletas? Pueden comenzar. El 23, ¿por qué? Claro, antes. ¿Duríamos comer una diaria? Una diaria. Una masca y tal. No, pues las comemos el 23. El 23. Porque espérate, ¿cuándo es 25? El lunes, ¿cierto? Domingo. El 25 es lunes. El viernes, ¿no? El viernes. Ya. Entonces va a ser 22. Toda la razón. Ya, nos cansa, cansa. Y el 25 tenemos programa. Bueno, Vicky Topazcuero. Que se vea, que se vea aquí. Espérate. Oye. Que se vea este. Yo quiero también que Delfina Gómez nos entregue los datos también de ese lugar tan lindo con, ¿cómo se llama? Con esas galletitas. Con la carola. De verdad que parecen de plástico. ¿Dónde encontramos esas maravillas? Galletas, guión bajo, decoradas, guión chip, guión bajo, chile. Obvio, de verdad, lo fundamental. Nosotros siempre en tu vida impulsamos a los emprendedores. Queremos que les vaya bien para mostrar todo el trabajo que hacen. Y ellos están desde las 4 de la mañana haciendo estas galletas. Así que, Carola, por favor, dinos a las redes sociales para que la gente pueda ver el trabajo que hacen. Ah, galletas, guión bajo, decoradas, guión bajo, chile. Ese es mi Instagram. Ahí pueden seguirme. A mí. Y pueden ver también diseños de galletas, tips y todo lo que voy dando en mi historia. Aprovechemos de decir, tú haces para todo tipo de eventos, galletas. Sí, para todo tipo de eventos. Estas que son diseño a mano y las que les hice a ustedes que son hechas con la impresora comestible. Ah, pero qué genial. Oye, Carola, te ha ido increíble. ¿Cuánto tiempo de anticipación hay que pedir? Con dos semanas de anticipación. Ya, dos semanas de anticipación para tener, por ejemplo, estos grabados. Te ha ido increíble con tu Instagram. Te quiero felicitar. Porque eso tiene que ver también con las publicaciones. Claro, con la actividad que te hagan. Con el trabajo. Sí, hay una fidelidad. 100.000 seguidores tienen arroba galletas y un bajo decoradas y un bajo chile. Y esto, por supuesto, que demuestra que son muy ricas, preciosas, excelente calidad, excelente servicio. Así es que ustedes también tienen la posibilidad de seguirla para hacer sus encargos. Ya saben ya, porque la Carola dice que tiene que tomarse dos semanas. ¿Hay talleres también? ¿Tienen talleres? Sí, acá está mi taller. ¿Dónde están ustedes? Este es mi taller. Ella tiene todos sus implementos colgados en la pared. Tiene acá... ¿Cómo es su nombre? Mayra y Andrea. Mayra y Andrea que también acompañaron a Carola a cocinar durante toda la madrugada para tenernos todo este despliegue hermoso de galletas que están hechas con tanta dedicación y trabajo. Oye, quiero saber, ¿tienen talleres navideños, me imagino? ¿Cuánto vale, por ejemplo, un curso en el taller? Sí, claro. Hacemos galletas... Hacemos talleres navideños. Mis talleros son desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ah, mira. Ya. Están todos incluidos y se llevan sus galletitas y aprenden todo. Además, hacemos macarons. Acá le tenemos macarons a los chicos. Ya. Vamos a buscarlos para mostrarlos también. Ah, se lo llevaron, pero los traen al tiro, los traen al tiro. ¿Cuánto cuesta el valor del taller, Carola? 65.000 pesos. Todos incluidos, no tienen que traer ni siquiera el lápiz. Solo las ganas y la disposición de pasarlos bien. Y aprender a hacer galletitas porque son... Están de moda. Entonces, todo el mundo de la gente está queriendo aprender galletas. Oye, para los niños es súper entretenido porque yo también quiero aprovechar a mostrar que acá, Pri, esto te va a gustar. Mira, Carola, mostremos. Tienen todos los colorantes guardados, todo tipo de perlitas, mostacillas para decorar las galletas. Entonces, acá los niños se pueden entretener toda la tarde haciendo galletas. La verdad es que el taller que te digo de las 10 a las 7 ya es un taller más profesional, pero sí hacemos para niños de dos horas y media. Y claro, los niños se entretienen mucho. Además que ellos no tienen miedo a dañar la galleta. Así que crean y... Probar. Sí, hacen lo que quieran. Les encanta. Oye, Carola... Es hermoso el trabajo que hacen, la verdad. Entonces, repitamos el Instagram. Gallitas, guión bajo, decoradas, guión bajo, chile. Carola, mira, vamos a hacer un refresh para saber cuántos te han seguido ahora los amigos de tu día que se suman también a tu Instagram, que ya has logrado tener 100.000 seguidores. Imagínense lo que es esto. Hagamos un refresh, por favor. En pocos minutos. Hemos subido a... 103.000 seguidores. 3.000 seguidores. Oye, 3.000 más. Carola, te quiero hacer una pregunta que yo me imagino que es ser tan... Muchas gracias. Debe ser tan gratificante enseñarle a una persona, imagínate, hacer galletas y que después se dedique a esto, que sea parte de su vida y comience un emprendimiento. ¿Te ha pasado que tus alumnas hagan eso? La verdad, no te escucho bien, pero como alcancé a escuchar que es gratificante enseñar. Sí, me imagino que también muchas de tus alumnas inician el emprendimiento. Sí, además que esto es una terapia. Muchas alumnas vienen acá y toman el curso de galletas y para ellas después esto es una terapia. Pintar es una terapia. Uno se puede quedar hasta las 4 o 5 de la mañana pintando, feliz de la vida, escuchando música. Y te pasa, te olvidas de los problemas, te olvidas de todo con el tema de las galletas. Oye, es verdad. Y Carola, ¿nos soplan que hay un concurso por ahí? Sí, hay un concurso. Vamos a hacer un concurso. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Vamos a regalar un taller. Vamos a regalar un cubo para un taller. Tengo una nueva fecha, los primeros días de diciembre, entonces me tienen que compartir en las historias y etiquetarme y bueno, vamos a hacer el sorteo yo creo que mañana y ahí vamos a regalar el taller. Sí, atentos. Sí, atentos por el taller. El taller del curso para el curso de galletas decoradas. Súper. Mira, profesional. Oye, qué importante es lo que dice esto. Si efectivamente una terapia se puede quedar hasta altas horas de la noche, ¿a ti te pasa, Michelle? Somos ojerosas las galleteras. Ojerosas las galleteras. Pero se te pasa la hora volando. Sí, veo muchas series ahí pintando, escucho música. ¿Te cambió la vida después que empezaste a hacer galletas? Sí, la verdad es que yo estudié una carrera de salud y esto lo hice para estar con mi hijo, entonces la verdad es que sí, cambió porque puedo organizar mi día, puedo estar con mi hijo, además él disfruta viendo todo lo que la mamá hace. Qué bonitito. Oye, muchas gracias Delfina, Carola, que les vaya excelente esta temporada navideña con esta galleta y mira que lindo nos trae la galleta ahí de tu día. Sí, tráiganos la galleta. Oye, pero veamos la Amocookies, por la página de Amocookies en Instagram. Arroba amocookies.cl, ese es el Instagram, porque partimos con 4.118 seguidores. Y llevamos 8.108. Y resulta que el entusiasmo por conocer estas galletas, este emprendimiento y quizás también por aprender a hacer estas mismas galletas, es que ha seguido sumando seguidores, Michelle. Sí. Así es que atención porque vamos a hacer un nuevo refresh. F5, señor director, por favor, desde ahora, ya. A ver. 9.669 seguidores. Va a tener que abrir una sienta más larga. Oye, lleguemos a los 10.000 y sigan. Arroba amocookies.cl, porque tal como nos cuenta la Michelle, esto es terapéutico. Y además, qué lindo decorar la mesa, por ejemplo, con galletas navideñas. No, y poner en el árbol, encontré que era muy buena idea esta. Sí, pues. Dejarlas acá. ¿Me encantó? Poner galletitas en el árbol. Miren esta, esta que tiene galletitas aquí adentro, chiquitita, y las comemos para Navidad. Ya, ahora. ¿Cuánto tiempo de anticipación tiene que, quiero pedir, por ejemplo, yo quiero comprar galletas para compartir en familia o para dejarle al viejo pascuero para que tome su lechecita? Yo voy a tener un catálogo, o sea, este stock va a estar, van a haber una cantidad de cupos y lo que se van pidiendo y se va llenando de estos cupos. Ya, pero tienes un stock importante, porque te voy a decir que está causando furor la casita. La casita, sí. La casita que nosotros ya nos aseguramos con la casita aquí. Está muy linda para poner ahí en la mesa. Mira, un celular de galletas. Aquí está. Miren, en vez de pesebre, nosotros tenemos la casita. La casita. Oye, la casita es total. Ya. Hagamos un último refresh. Arroba. A la mano de su teléfono. Amocookies.cl. Te dije la puerta. Acuérdense que partimos en 4.118 seguidores. Miren en lo que vamos. Hagamos un último refresh entonces. ¡Dámela! ¡Dámela! A ver, a ver. ¡11.59! ¡Excelente! ¡Excelente! Pero aquí está el compromiso, Michelle, a enseñarnos algo a través de tu historia, quizás algún tip. Sí, hay videos en donde he hecho así como galletitas personalizadas. ¿Ya? Así como, creo que hay una Sailor Moon. Ya, pero puede ser un día, por ejemplo, a las 8 de la noche, así como lo hicimos la otra vez con Lujo Tejido. Sí, a las 8 de la noche se comprometió que a sus nuevos seguidores les iba a hacer en vivo una clase de tejido. Ah, ok. ¿Puede ser algo? ¿Sí? ¿Cierto? Claro. Sí. Para tus nuevos seguidores que son, por supuesto, bienvenidos a este arroba amopookies.cl. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a ustedes. Oye, mirá lo que tenemos. Tenemos un tren que también ha pasado. ¡Ay, qué lindo! Pero que quiero saber porque muchos nos han mandado mensajes de WhatsApp y nos están preguntando, ¿qué pasó con el tren? ¿Dónde está? Lujo y el tren. Está en maestranza. ¿Está en la maestranza? ¿En serio? No. No, sí estaba bueno. Lo que pasa es que como lo sacan, lo entran. Lo sacan, lo quiero decirlo. Retiran el árbol y después lo vuelven a entrar. Resulta que ahí se nos separaron los vieles. Un accidente ferroviario producto del descarreglamiento del tren a propósito de que las vías no estaban bien ensambladas. Son vías que se ensamblan súper firmes, mira. No, están súper bien. Lo que pasa es que no estaban bien ensambladas y ayer hubo un accidente. La recomendación es que en su casa, como siempre tienen el árbol puesto en el mismo lugar, no lo muevan. Si el tema es que aquí lo mueven, deberían dejar este mismo para las noticias. No, no se puede. Sí, pero la prensa podría ser el noticiero con un arbolito. Con un arbolito. La Navidad es... La Navidad es de todos. Para todos. Sí, pasa en todas partes. Bueno, vamos a ver entonces cuando recuperemos el trencito, lo vamos a empezar a... Lo vamos a hacer.